Hola casaventureros, en el capítulo de hoy, conoceremos el río Camún, uno de los más importantes de República Dominicana. Esperamos que les guste y que nos apoyen para seguir creando más y más aventuras. Después de las intensas lluvias del día anterior, salimos a explorar las cuencas de los ríos principales que pasan por la región. Decidimos aterrizar a orillas del río Camún, del cual les dará los detalles nuestra androide Konai Kakata. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.